Vamos con los ingredientes. Menos chachara, que tengo unas ganas de apretarme unas migas que para qué. Fijaos, tenemos aquí una ristra de longanizas de nuestros amigos de Cárnicas Gallego, que dan sentido a la frase, eres más zoquete que atar a un perro con longanizas. Claro que sí. 250 gramos de migas y rehidrataremos con agua. Pero no solo con agua, con agua, pimentón ahumado y sal para darle, además de rehidratación, sabor. Una patata variedad agria para freírla. Seis dientes de ajo. No puede haber migas sin ajo. Y, bueno, sí que puede haber, pero a nosotros no nos gustan. Y cuatro huevos de gallina feliz. Vamos al lío con esto. Bueno, lo primero de todo, hay que rehidratar las migas. Entonces, a mí me gusta mucho este tema y es de las cosas, de mis aportes a la cocina más elevados. Ya veis tú qué tontería, pero con estas cosas me quedo muy contento. Entonces, yo siempre he pensado que la rehidratación de las migas no deja de ser un poco la filosofía de untar pan. Porque unas migas es pan seco. Esto es una receta de aprovechamiento. Entonces, ¿por qué no darle sabor al líquido que rehidrate las migas? A mí se me ocurrió dos sabores muy clásicos. Pimentón ahumado, que está presente en el chorizo, que también hay muchas migas con chorizo, aunque hoy toque con longaniza. Coloreamos el agua, coloreamos las migas y le damos un sabor increíble y ponemos ya la sal. Y así el pan no es un pan sin sal, porque este pan ya tiene su sal en la elaboración, pero luego haría falta siempre ponérselo. Entonces, ¿por qué no darle ya el saborcito que nos apetece que empape? Y de esa manera, acortamos tiempo y ganamos mucho sabor en las migas, que es de lo que se trata. Que lo dicho, es una receta de aprovechamiento que ya se ha perdido un poco el hacer migas con pan duro. Pero, ¿por qué no? Si el pan que tenéis en casa se queda duro y está muy bueno, es de pan artesano, de una buena panadería, ¿por qué no utilizarlo para migas? Diréis, bueno, es que sacar estas laminitas finas es complicado, tenéis razón, pero que sepáis que podéis hacer, y en otras partes de España se hace, unas migas que son daditos, que son como costrones chiquititos. Son las migas, mira, esas por Extremadura y tal, se estilan bastante y me gusta mucho y que sepáis que están muy buenas y tienen una textura también muy particular. Entonces, si esto no lo podéis conseguir, podéis hacer costrones pequeñitos y rehidratarlos y elaborar exactamente igual. ¿Cómo se rehidratan las migas? Pues mirad, a mí me gusta mucho hacerlo. Con un biberón. En algunas ocasiones, que he puesto, pues, antes cuando iba en Foodtruck y había que vender miles de raciones de migas, porque vendía raciones de migas en el Foodtruck, me encantan. Pues lo que hacía era, para rehidratarlas, en vez de con un biberón, porque había kilos y kilos de migas, lo hacía con una regadera. Sí, estaréis pensando, Iranzo está como una regadera, efectivamente, pero es que no veáis lo que facilitaba el trabajo, era un regaderón gigantesco, lo tiraba desde lo alto en un balde lleno de migas y ahí iba removiendo. Y así, rehidrataba las migas y, oye, de verdad, acortaba mucho tiempo. O sea que, la imaginación, con tal de que dé buen resultado, al poder, por muy ridículo que quede. Vamos rehidratando la parte de arriba, no embarrando, porque si no, al final tienes una papilla de pan y eso no interesa. Y vamos dando vueltecitas con una cuchara. Y también la paciencia es importante. ¿Por qué? Porque es inevitable que haya partes de pan que están secas y haya partes de pan que se quedan muy mojadas. Entonces, cuando ya hemos dado, pues eso, tres toquecitos, una cosa así, tenemos que dejar un reposo, pues no sé, 20 minutos, media hora. Esto es mejor hacerlo con tres horitas de tiempo para que las partes más mojadas del pan le pasen su humedad a las partes secas. El pan es muy listo y reparte la humedad. Es muy democrático. Entonces, reparte la humedad entre lo que está más mojado o lo que está más seco. Y, de esa manera, pues con esta capita no, pero igual con dos o tres remojos más de estos pequeñitos que hemos dado, tenemos el pan perfecto. Que lo tocamos y decimos, joder, está completamente húmedo. Y en su punto justo, todas las partes del pan. Papel fin para que no se nos seque. Este papel lo aprovecharemos ya durante toda la receta para no ir gastando. Y esto lo ponemos por acá. Muy bien. Limpiamos un poquito y vamos a hacer el sofrito de las migas. Una receta que yo creo que lo reivindico siempre. Si, imaginaos, es que es pan al final. Es una receta maravillosa. Pero puede ponérsele longaniza como esta, inmejorable, también te lo digo, pero también podríamos ponerle encima morcilla, chorizo. Podríamos ponerle encima setas y hacer una versión vegetariana. Podríamos ponerle encima langostinos. Las migas son completamente franquiciables. Y siempre reivindico que si pillasen las migas los italianos, en vez de pizzerías por todo el mundo, tendríamos miguerías. Estoy plenamente convencido de que nos falta creérnoslo y, no sé, pues eso, decir las migas auténticas. Pues un poco los valencianos con la paella o los cordobeses con el salmorejo. Pues todo este tipo de recetas que pasan a la historia, pasan a la historia. Lo primero, porque están muy buenas, porque si no, no hay manera, si una cosa no está buena. Pero lo segundo, porque el pueblo en el que nacen, o por lo menos en el que se hacen populares, las defiende a capa y espada, incluso hasta límites talibanísticos en cuanto a los ingredientes. Y eso puedes decir a veces, no, un arroz puede llevar lo que quiera. Sí, vale, no pasa nada. Pero lo que ha hecho mundialmente famosa la paella, al final, es un poco el amor de los valencianos y su talibanismo en cuanto a los ingredientes. Aunque luego nosotros seamos muy de ponerle lo que nos dé la gana. Es decir, que defendamos un poco las migas, receta muy aragonesa, y más si lleva estos ingredientes, y vamos a, no sé, un poco a darlas a conocer. Se me ocurre. No sé si tenéis visitas habitualmente, y si os gusta cocinar, pues se me ocurre que una forma chula de defender las migas sería preparar, aparte del típico, no sé, unas ternasquitos, unas longanizas, lo que sea. Pues decir, pues mira, cuando venga la gente de fuera, vamos a prepararles las migas, las migas aragonesas. Y que conozcan lo que es, con esta longaniza maravillosa, tal. Y entonces, ¿qué pasará? Pues que esta gente, cuando se vaya a su tierra, probablemente quiera hacerlas. O, y entonces, o cuando venga aquí va a decir, no, no, hazme las migas o llévame un sitio a comer estas migas que son maravillosas. Y esa es la forma en la que las recetas se perpetúan, al final. Las van a dar a conocer fuera de Aragón, y las van a dar a conocer como migas aragonesas. Con lo cual, pues oye, podemos empezar ya. Tampoco sin pasarse las visitas, ¿eh? Que también a veces, pero una buena, a ver si vais a tener visita ahora todas las semanas. Oye, ¿me puedes preparar las migicas aquellas, qué tal? Con cuidado que estas cosas suceden. Esto es una parte fundamental también de las migas. Habéis visto que he cortado la patata en dados pequeñitos. Me parece una maravilla el sofrito de las migas, porque lo habitual del sofrito español es cebolla, ajo, tomate. Bueno, pues el sofrito de las migas es patata y ajo. Y le da un toquecito a la patata. No es lo mismo unas migas con patata que unas migas sin patata. Se queda doradita por fuera y muy jugosa por dentro. Y eso, combinado con el panecito, con la longariza, con todo, es de lo mejor del mundo mundial. Así que vamos a hacer unas buenas migas. No habéis cogido el juego de palabras, perdón. Me pareció ahora Matías Prats en sus mejores momentos. Vamos a dejar que se dore bien la patática y volvemos. Mientras tanto, mientras tanto... Mientras tanto, me relajo, que tampoco hay tanto que hacer. Voy a darle otro remojo a las migas, hombre. Hay una miga en ti. Hay una miga en ti. Madre mía, me ha poseído el espíritu de Matías Prats. La canteanteta tiene mega. No puedo evitarlo. Os espero un programita, menos mal que la receta es espectacular, que si no... Bueno, fijaos. La patata está dorada y cocinada. La miga dorada por fuera, cocinada por dentro, que es justamente lo que andábamos buscando. Y el ajo es cuando entra. Ahora, porque si no el ajo estaría ya churruscado por completo. Seis dientes de ajo. Decíamos antes, no puede haber migas sin ajo. Pues sí que puede haber, pero no son lo mismo. Es una receta aragonesa, de subsistencia, que le hace falta sabor. ¿Qué mejor que el ajo? Bueno, pues ahora metemos seis dientes de ajo, bailan, pues bajamos el fuego. Hay que estar ahora prestos. Las migas están completamente rehidratadas. Ha pasado como unos 20 minutos de remojo. Lo ideal es hacerlo con dos oricas, pero yo ya tengo maña con esto. Pero lo mejor es darle remojo 5 minutos o 10 minuticos. Tapar otro, otro, otro. Así hasta que veas que la humedad se ha repartido por completo. Y si no las vas a hacer en el día, lo que podéis hacer es guardarlas tapadas en el frigo. De esa manera conservan la humedad, pero siempre tapadas. Lo que va un poco a cargarse la hidratación que hemos hecho es tenerlas destapadas. Porque al final el agua, qué casualidad, vuelve a dejarse seca al evaporar. Seguimos. ¿Cómo hacer las migas? Es muy fácil. ¿Cómo hacer amigas? Pues es muy fácil, muy fácil. Tenemos que tener un fuego medio y seguir un poco tu instinto. Me he puesto místico ahora. ¿Qué os parece? Lo importante es que el fuego sea medio alto. Por ejemplo, ahora está muy bajito porque había puesto el ajo. Pero ya que está protegido por el pan, lo vuelve a subir. Que no falle el aceite tampoco. Si vemos que se queda cortito aceite, pondremos un poco más, pero que no queden aceitosas. ¿Y cómo te gustan las migas, hijo mío? ¿Te gustan muy crujientes? Pues un fuego medio durante mucho tiempo. ¿Te gustan muy humedicas? Pues fuego suave e incluso le puedes echar un poquito más del mejungito de hidratación. ¿Ves? Echas un poquito, poquito, y que se vayan hidratando a la vez que se calientan. ¿Qué te gustan como a mí? Partes tostadas y partes muy húmedas. Pues entonces, fuego medio alto, tirando alto, damos vueltas y de esa manera habrá partes churruscaditas y partes que todavía conserven la humedad. Y a mí es así como me gustan las migas, ¿eh? Bueno, también otra cosa importante. Hay que tener un poco de cariñico a la hora de dar vueltas. ¿Veis? Movimientos envolventes, ojo, y a poder ser sexys, que cuesta lo mismo. Y de esa manera no hacemos un barrizal de migas, sino que conservan un poco la forma de las migas, ¿vale? Si vemos algún durullón de patáticas, lo soltamos con la espátula y seguimos dando vueltas. Y si vemos que queda cortico de aceite, mirad, vamos a poner un poco de muestra, que estas están un poco cortas de aceite. Y lo fino desde la parte de arriba y así de esa manera luego se reparte. Muy bien, seguimos. Nos falta una cosa importante. La longaniza. Así que longanización de cárnicas gallego, para ser exactos. Esta longaniza, que sepáis que la receta con la que está elaborada lleva vigente desde 1945. Así que por algo será, porque sigue estando tremenda. O sea, es una receta de 1945. Está hecha con piel de tripa natural. El sabor a mí me encanta, porque es suave, con un ligero toque de especias. Y tiene una duración de 45 días. O sea, que también tienes tiempo para comértela. Pero vamos, que también te digo una cosa. No se ha dado el caso. Nadie sabe si dura realmente 45 días, porque la primera semana, como es normal, ya ha caído. ¿Cómo podemos emplearla? Pues, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto. Con unas borrajicas, así caldosas. Tremendo. Podemos ponerlas en un bocata, tal cual, así en las fiestas del pueblo. Un clásico de los clásicos. Pero con unas migas, como estamos haciendo hoy. Pero como de verdad me sulivella esta longaniza, ¿sabéis cómo es? A la brasa. En la auténtica barbacoa aragonesa. De morloncho, morcilla, longaniza y chorizo. ¿Y ves el cielo? Esto es así. ¿Por qué no he hecho el sofrito de la longaniza con las migas? Bueno, pues porque quiero desgrasarla un poquito y quiero darle el punto justo de dorado para que esté bien rico. Entonces, yo tengo una sarténcica por ahí aparte y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger por acá. Mira, lo voy a hacer con tijericas, que me gusta más. El corte de la tijera, en este caso. Vamos a cortar por aquí unas rodajitas de esta maravillosa longaniza. Vamos a cortar cada una por la mitad y así quedan unas pelotitas de felicidad. Retiraremos un poco la grasa y las pondremos perfectamente doradas encima de las migas. Madre mía, qué cosa más rica. Os digo una cosa. Yo que soy bastante ansias, esta longaniza de vez en cuando un bocadito así, está semicurada. Así que un bocadito así, cae. Tal cual, sin pasar por la sartén. Nos vamos para allí. Ponemos sin aceite de oliva todas estas pelotitas de felicidad. Las ponemos a dorar. Fuego medio, muy importante. Aquí sí que no necesitamos un fuego alto. Fuego medio alto. La sartén ya lleva calentándose un ratito. Pero si no, lo que vamos a hacer es churruscarla. A ver, tiene que estar tostadita, pero vigilando. Así que fuego medio alto y poquito a poco. Poquito a poco. Que suelte su grasita morales y nos quedemos con su sabor y el tostadito. Y por aquí, mientras tanto, las migas llevan un poco de trabajo, pero nos viene bien. Porque vamos a quitar un poquito de calorías de las que nos vamos a apretar. Así que no hay mal que por bien no venga. Y además, recordad una frase mítica que dicen los gallegos de las migas. Que a ver las aelas. Las migas. Venga, sigo dando vueltas a la miga mejor. ¿Alguien sabe qué dice Alejandro Sanz entre amiga mía e infinito? Yo nunca lo he sabido. El caso es que me sirve para deciros esta tonadilla. Que las migas están perfectas. Qué horror. Están crujientes por algunas partes. Humedecidas por otras. En cualquier caso, es cierto que si las migas se sirven, o sea, se acaban, hay que servirlas. Pero hay trucos para darles otra vidilla mientras terminamos de hacer el plato, por ejemplo. Ahora ya están perfectas. Si vemos que se secan, humedecemos ligeramente. Y de esa forma las devolvemos otra vez a la vida. Con lo cual, de esa manera podemos aguantar. ¿Vale? Mira, mejor que la paella. Que hay que terminarla y servirla. Pues aquí aún tenemos recursos. La longaniza. Mirad. Mirad qué auténtica maravilla. Vamos a sacarla de ahí. El olor de la longaniza. Que parece un disco de Simon & Garfunkel, pero no. Es una de las maravillas de la gastronomía aragonesa. Esta longaniza huele que es un escándalo. Y abre el apetito. Y a mí me lleva directamente a esas madrugadas un poco que se tuercen. Y que dices tú, necesito empapar el estómago. Pues bueno, ahí está tu amiga, la longaniza de carnizas gallego. Para meterla entre unos buenos cachos de pan e incártela. Y que te devuelva un poco el bienestar que has perdido. Pues por deshidratación o por lo que sea. Dejamos por aquí la longaniza. Y ahora vamos a hacer un huevo. ¿Cómo no? Hombre, es que unas migas sin huevo, ¿verdad? También sin ajo no podía ser. Pero sin huevo, tres cuartas partes de lo mismo. Así que, en la misma cazuela. Para que veáis que las cosas hay que hacerlas. Igual que las hacemos en casa, las hacemos en la pera. Lo que vamos a hacer es, en la misma sarténcica. Retiramos la grasita, morales, de la longaniza. Limpiamos muy bien. Que así es como se limpia una sartén de teflón. Luego, cuando la guardemos, ya le pasaremos una esponjilla con jabón. Pero si vamos a hacer un huevo, a mí que quede algún recuerdo. Alguna reminiscencia, amigos. Del sabor a longaniza en el huevo. No es que me moleste. Es que yo lo compro ahora mismo. Un huevo frito con sabor a longaniza. Venga, hombre. Por favor, para adelante. Cogemos por aquí. Huevos de gallina feliz. Vamos a hacer una cosica especial, ¿eh? Vamos a hacer una cosa realmente chula. Dos cuencos. Vamos a separar. Un golpe decidido. Quitamos esa cascarilla que se ha caído por acá. Ahora sí. Y vertemos nuestro huevo de gallina feliz. Muy importante. Separamos con las manos bien limpitas la yema de la clara. Y esto va a parar aquí. Una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es que no hay nada que más me fastidie. Que la clara se quede cruda para que la yema se quede cuajada. Entonces vamos a aprender una tontadica para hacer esto. Y por cierto, con mucho menos aceite. Lo que estamos intentando es evitar el aceite del huevo frito. Que también te digo una cosa. Si te apetece hacerte un huevo frito ya que te pones, te pones. Batimos ligeramente la sal con la clara de huevo. Muy bien. Y una vez que la hemos roto un poquito y que la hemos varillado, lo que hacemos es... Sartén a fuego fuerte. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Repartimos por acá. Y vamos a hacer una clara a la plancha. Que suena un poco de gimnasio, pero no. Ojo, que esto está muy rico. Hacedme caso. Ponemos por acá el fuego fuerte. Muy bien. Y antes de que cuaje del todo, repartimos. Que nos quede como una tortita de clara. Así que no suena muy sugerente y menos para unas migas. Pero tened paciencia y fe en iranzo. Que una vez más os va a hacer una cosa con mucho cariñico y yo creo que muy chula. Una vez que está casi cuajadita, vamos a bajar un poquito el fuego. Que lo tenía muy fuerte para que cuaje rápido. Pero una vez que está ahí, cogemos por acá. Y plantamos la yema de huevo. Que diréis, ¿está cruda? Pues en realidad así es como tiene que estar una yema de huevo. Si está cocinada, ¿sabéis lo que pasa? Que cuaja. Y no hay nada más triste que una yema de huevo cuajada. Cuando no te la esperas. En un huevo duro está muy rica. Cogemos por acá. Mirad, vueltecita por aquí. Cogemos por acá. Si se deja. Vueltecita por acá. Y lo que estamos haciendo es un ravioli de yema de huevo. Es el huevo que se envuelve a sí mismo. Ravioli de yema de huevo tremenda. No tiene que pasar mucho rato en que haces esto y lo sirves. Porque si no, al final del calorcito residual que queda aquí, esto cuaja. Así que dejadme un poco que despeje. Tengo la uva preparada, la longaniza, las migas y emplatamos. Madre mía. La recetita tiene miga. Que diría también nuestro amigo Matías Prats. Repartimos unas uvas por toda la superficie. Ahora vamos con la longaniza y repartimos estas bolitas de felicidad por todas las migas. Cantidad generosa, por supuesto. Oh, madre mía. Esto ya de receta de subsistencia tiene poco. Lo que le hemos puesto aquí. Las recetas originales ya sabéis que llevaban básicamente el sofrito, sebo de cordero y poquito más. Y fruta, por supuesto. La longaniza es un caprichito muy necesario que nos estamos dando. Y por último, vamos con nuestro ravioli. Ahí está. De huevo. Ponemos por aquí. Y si todo ha ido bien, que yo creo que sí, si pinchas, puedes apreciar en el interior la maravillosa salsa que nos brinda la naturaleza de forma natural. Que no es otra cosa que... La yema de huevo fluyendo sobre las migas. Un perejilito por el que dirán y receta terminada. Maravillosas nuestras migas con ravioli de huevo con uva y con la longaniza de nuestros amigos de Cárnicas Gallo. Un auténtico escándalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!